Hola mi nombre es Lorenzo y hoy les voy a hablar de los beneficios de Vascularix antes de comprar el producto. Quédense hasta el final del vídeo tengo dos alertas muy importantes, así que estén muy atentos a lo que les tengo que decir. El primero, tenga cuidado donde compra Vascularix, ya que hay versiones falsas incluso en Amazon. Compra únicamente a través de la web oficial, cuyo enlace te dejo en la descripción para ayudarte. Entonces, ¿qué es Vascularix? ¿Vascularix realmente funciona? Vascularix protegen los vasos sanguíneos y mantienen la salud del corazón. Su fórmula exclusiva apoya con suavidad y eficacia todo el sistema cardiovascular y el bienestar general. Las enfermedades del corazón están en la parte superior de las enfermedades mortales. Estos números son válidos tanto para personas mayores como para menores de 35 años. Le sugiero que consuma menos sal y azúcar, deje de fumar y beber, y comience a tomar Vascularix. Su eficacia se basa en la interacción de sus ingredientes que ayuda a limpiar los vasos sanguíneos de la placa de colesterol y reduce la presión arterial en las arterias en poco tiempo. La principal ventaja de Vascularix es su capacidad para estrechar los vasos sanguíneos y así garantizar una disminución gradual de la presión. La presión desciende gradualmente y síntomas como dolor de cabeza, mareos y náuseas desaparecen en cuestión de minutos, lo que ayuda a mantener los niveles de oxígeno altos y estables y también a normalizar la frecuencia cardíaca. Mi experiencia con Vascularix ha sido increíble. Eliminé la fatiga y el malestar, y tuve mejoras significativas en la memoria y la concentración. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera única. Esto es un poco obvio, pero digo esto para que puedas ser realista sobre tu tratamiento y expectativas. La segunda alerta es, siga las recomendaciones de uso. Utilice el producto correctamente para obtener los mejores resultados. Espero que te haya ayudado. Mi consejo, ordene Vascularix ahora con un 50% de descuento antes de que finalice la venta. Deje su nombre y número de teléfono en el formulario del sitio web oficial, que dejé en la descripción, y su equipo se comunicará con usted lo antes posible.